Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un mantón. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilarás jamás. La cubriste con el manto del océano, y las aguas se posaron sobre la montaña. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. De los manantiales saca los ríos para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las frondas se oye su canto. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Desde tu morada riega los montes, y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Hacés brotar hierba para los ganados, y forraje para los que sirven al hombre. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Gracias.